La lluvia terminó 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 Hoy pensé, azul ya te vio, y el cielo ahora está azul para los dos ¿Qué tal, mi amor? Mi sorpresa te va a disfrutarte ¿Cómo te va? Mi sorpresa te va a disfrutar Viene junto a mí Viene junto a ti Si en los ojos y en los ojos y en los ojos y en los ojos ¿Qué tal, mi amor? ¿Qué tal, mi amor? Si en los ojos y en los ojos y en los ojos y en los ojos y en los ojos ? ¿Cómo te ambas? ¿ thought me amas? Gracias por ver el video.